Que Canal transmite hoy Santos vs Toluca en vivo por TV, Jornada 7, Juego Pendiente. Parece buen momento para que ambos equipos enderecen el camino. Sin embargo, Santos es él como favorito para llevarse los tres puntos. Siguen las actividades. Este jueves 23 de febrero se celebrará el Santos vs Toluca, Juego Pendiente de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2023 y aquí te contamos todo lo que debes saber. Que Canal lo transmite completamente en vivo por TV, pronósticos, apuestas y posibles alineaciones. Los mexiquenses vienen de vencer al poderoso Pachuca, así que parece un buen momento para iniciar una buena racha en el entendido de que ya estamos a la mitad del certamen y por ahora se mantienen en sexto lugar con 12 unidades. Por su parte, los de la comarca lagunera no han podido encontrar la regularidad deseada. Están en noveno sitio con 9 puntos, producto de 2 victorias y 3 empates, por lo que también sería bueno comenzar a enderezar el camino. Evidentemente este es un duelo que siempre llama la atención por la intensidad con la que sueles jugarse. Para poner en perspectiva, podemos mencionar que de los últimos 10 compromisos de liga entre estos equipos hubo 3 victorias para los Guerreros, 4 para los Diablos Rojos y 3 empates. Además, solo en 3 de esas batallas hubo al menos un 0 en el marcador. Cabe destacar que el inicio de ambos ha sido tan similar que en estos momentos el sitio especializado 538 considera que los dos tienen 4% de probabilidad de ser campeones del presente certamen. ¿En dónde ver el juego Santos vs Toluca de hoy? Como hemos mencionado, el juego pendiente de la jornada 7 Santos vs Toluca se celebrará esta noche en punto de las 8 y 5, tiempo del centro de México, en el estadio TSM Corona y se podrá ver por la señal de VXI, según indica la página de TUD. Ahora bien, la Casa de Apuestas Caliente considera que los de la comarca lagunera salen como favoritos para llevarse los 3 puntos al ofrecer un momio de más 110, es decir, si apostamos 1.000 pesos y se concreta, cobraríamos 2,100 pesos. Si ponemos lo mismo a los Diablos Rojos, más 2-3-0 en nuestro bolsillo tendremos 3,300 pesos. Si tomamos en cuenta el dato de que por lo general anotan ambos equipos, podemos arriesgar un poco más y poner la misma suma a que Santos gana por un marcador exacto de 3-1, más 1-0-0-0 en ese escenario ganaríamos 11.000 pesos. Finalmente, presentamos las posibles alineaciones para este interesante partido. Santos, Acevedo, Campos, Doria, Rodríguez, López, Lozano, López, Cervantes, Medina, Bruneta y Preciado, Toluca, Boulpi, Angulo, Huerta, Mosquera, García, Araujo, Baeza, Ruiz, Meneses, González, López. Nota, los momios pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.